De la compañía Mego Aquí tenemos a un Hulk Como podrán ver 1974 Es como de plástico inflado De hecho aquí ya se le cayó un pedacito No me acuerdo si tenían Ah si tienen Una fecha aquí A este le falta Una pierna lo cual Nunca es raro Porque a estas figuras lo que generalmente Se les cae es este peck de plástico De hecho se les llegan a caer Hasta dentro del empaque Lo más genial de la figura Es la ropa que la cortaron Exactamente igual que En la serie de Televisión Y de hecho De las figuras De superhéroes de Mego De la época Este no se vendía Hasta que de repente Salió la serie de televisiones A donde sale Lou Feriño Y se volvió una de las cuatro figuras Más vendidas de la serie O sea de los cuatro superhéroes Más vendidos Este era uno de ellos Entonces aquí tenemos Vamos de 1974 Al Incredible Hulk Más vendidos de Mego Más vendidos de Mego Más vendidos de Mego